...y vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Porta. ¿Cómo pagamos la Valle? ¿Saben como cuánto viene la Valle? Vienen acá chinesitos 10 millones de dólares, póngale. Ustedes vienen 50 mil dólares, vienen 10 mil dólares, 20 mil... ¿Quién se les para? ¿Cómo lo para? La Gioja es minera, ha sido minera y va a seguir siendo minera. Pino destrozó a Gioja. El diputado Fernando Solanas, o mejor dicho Pino, como afectuosamente se lo conoce, obtuvo otro cómodo triunfo en su especialidad, los debates televisivos. Al notar la abrumadora disparidad en favor del cineasta, los moderadores intentaron beneficiar descaradamente al sanjuanino. El lunes hubo una represión terrible, hay muchos videos en la red para ver, sobre 4 mil, 5 mil personas de Andalgalá que estaban manifestando. Esa es una bandera que esgrime, con mucha razón, Pino Solanas, ¿no es cierto? La bandera de las minerías de asilo abierto. Sí. Que dañan la salud, generan cáncer y otra serie de cosas, además de los daños económicos que son los que, de algún modo, acusa el Partido Proyecto Azul. Exacto. Las mineras estas están adjudicadas e instaladas desde la época de los noventa. La bandera medioambiental nos pertenece a todos, no es de Pino Solanas, no es de nadie en particular, y no se puede dejar solo a esta gente que ve peligrar nada menos que su lugar en el mundo. En San Juan están sucediendo cosas gravísimas, en Andalgalá, y cómo eso está silenciado, básicamente. Sería importantísimo, sería importantísimo que se le pudiera dar realmente un espacio acá. En algún momento me gustaría, cuando tenga algo, poder venir. Estaría bueno, estaría bueno, por ahí lo tomamos el tema. Porque nos está liberando para que se haga cualquier desastre. Y además, el Gobierno Nacional es responsable de garantizarlo. Este es un acuerdo muy importante porque la Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un país con una producción aún más diversificada de la que ha tenido hasta ahora, agregando un sector tan importante como el minero. Porque yo digo, para aquellos que por allí no están muy de acuerdo con la actividad minera, ¿qué hacemos? No producimos más autos, comemos con las manos, no tenemos cubiertos. Yo creo que uno tiene que tener, claro, todos, ustedes están sentados en sillas que tienen patas de hierro, los que están en contra de la minería manejan autos y van en autos y comen con cubiertos y... ¿Qué tenés Pedro en la Rioja vos? De todo, ¿no? De todo. Además de vos tenés este... Además de vos tenés un montón... Me parece bárbaro. Usted dice en la conferencia de prensa del día de hoy, donde plantea que bajo la lumbrera no utiliza cianuro. ¿Esto es así? ¿No utiliza cianuro? No utiliza cianuro. En el mundo existe la explotación a cielo abierto y con cianuro. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo prohibido si de acuerdo a una técnica lo manejan como se debe manejar productos que tienen la peligrosidad como el cianuro. Que TN tenga que salir a... Cuando hace algunos años se quejaba de los cortes de ruta y hoy tenía que salir a defender. O cuando... Ayer veía al compañero de Grondona quejarse de la Barricol, ¿no? O incluso quejarse de represión, TN quejándose de la represión cuando todo el tiempo la pedía. O sea, me parece que es parte de eso, de un cambio cultural que generó la política de los últimos años. Los trabajadores mineros queremos trabajar y en paz. Que nos dejen trabajar. Solamente eso pedimos. Y no que cuatro o cinco pseudoambientalistas nos corten la ruta. Después de lo que dijiste podríamos decir Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Porque no sos ningún dirigente político, sos un trabajador que defiende sus fuentes de trabajo. A vos no te pueden acusar de ser hombre de la Barricol o de cualquier otra empresa. Así que no tenés pinta de... Por ejemplo, la provincia de San Juan que yo estuve trabajando allá. El desarrollo que tiene la minería y por supuesto que está acompañado por el poder político del compañero Gioja, que seguramente lo va a seguir haciendo porque... Grande Antonio. Grande Antonio. Grande Antonio. Pero muchas gracias. La minería es una de las grandes riquezas que le pueden dar a La Rioja, este... Un mucho mejor, buen pasar, bienestar. Porque no creo que se haya prohibido la minería a cielo abierto en San Juan, en Mendoza o en otras provincias argentinas. Te gust te pones para llegar su starring en el video premier la Alguna del fiesta.